Ahora me toca a mí pedir la palabra. La derecha, los conservadores, los integrantes de la mafia del poder, tienen el truco de simular para que supuestamente se combata la corrupción. Cuando crearon lo de la transparencia, hubo un grupo de escritores de la derecha hablando de que era necesaria la transparencia. ¿En qué terminó todo? Crearon un instituto de la transparencia, cuesta mil millones de pesos mantener ese instituto. Los directivos de ese instituto ganan 300, 400 mil pesos mensuales. Se dan la gran vida. ¿Se combatió la corrupción? Claro que no. Pura simulación. Ahora inventaron esto de la 3 de 3 y con lo mismo, para no tocar a los corruptos. Porque en los medios donde se promueve lo de la 3 de 3, nunca se le hace un cuestionamiento a Salinas de Gortari. Pero jamás se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Pensaron que yo iba a decir no a la 3 de 3. Dije sí a la 3 de 3. Para no darles pretextos. Y presenté mi declaración de bienes. Ahí andan enchilados. De que no pueden creer que yo no tenga residencias, y que no tenga cuentas de cheque, y que no tenga tarjetas de crédito, y que no tenga vehículo propio. Saben muy bien que no somos iguales. Yo no soy corrupto. Nunca he luchado por dinero. Lucho por principios. Lucho por ideales. Y la honestidad es lo más importante. En mi vida. Es lo que estimo más importante. En mi vida. Además, si no es cierto lo que expresé, pues ahí está el Cisen. Ahí está la ingeniería financiera de Hacienda. Ahí me llevan a cabo un seguimiento. Revisan hasta la basura de mi casa. Si mentí, bueno, pues entonces va a haber oportunidad de mostrar mis cuentas de cheques. Va a haber oportunidad de mostrar mis residencias. en Santa Fe, donde suponen que tengo en la Toscana, los vehículos último modelo, de más de un millón de pesos. Ahí van a probarlo todo. Nada más que no van a poder. Nada más. Bueno, pero ya cumplí. Ya cumplí. Ya cumplí. Ahora los Peñabots y los Calderón Bots están diciendo que mentí. Yo tengo tres principios que me guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Pero como yo ya cumplí, ahora les pido a toda esta comparsa y a los directivos de la mafia del poder que se haga una campaña para que Salinas, Fox, Calderón, vengan a conocer sus bienes como lo hice yo. Salinas, que vengan a conocer cuánto tiene en acciones, cuánto dinero tiene, cómo es que se mueve, así como me preguntan a mí, que de dónde salgo para pagar mis viajes. Cómo se mueve él en avión privado de quiénes son sus aviones. Y no es venir a Yucatán. Además de la reunión que tuvimos aquí en Valladolid de estar en la belleza que va a todo el mundo en el avión privado Salinas. ¿Cuánto tiene Salinas en el Italia? ¿Cuánto tiene Fox? ¿Cómo le hizo para ampliar su rancho? ¿De dónde sacó para ponerle riego por goteo a todo su rancho? ¿Quién pompó el centro de estudios Fox? ¿A qué se dedica? Porque está ahora metido con inversionistas estadounidenses en el negocio de los energéticos. Por eso apoyó la reforma energética. Por eso apoyó a Peña Nieto Fox. Y Calderón ¿Cuánto tiene? que dé a conocer que dé a conocer sus bienes. No voy a decir que él ya está retirado porque quiere dejar hasta a su esposa de candidata. Que dé a conocer lo que tiene Calderón. Entonces así nos vamos a ir entendiendo mejor. el que nada debe nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Transparencia verdadera auténtica y combate a la corrupción y a la impunidad. Les mando un saludo desde Valladolid aquí en este escenario en este convento bellísimo de parte de nuestra cultura de el arte de la arquitectura colonial.